Bienvenidos a la sección deportiva. En tiempos de pandemia se han creado espacios donde los niños que practican fútbol pueden mostrar sus habilidades con el balón. Eric Rengifo es un niño que pertenece a la Escuela Deportes Tuluá. Actualmente se encuentra participando de un campeonato virtual donde muestra sus capacidades con el balón. Ahí tengo que hacer habilidades con el balón. Me toca que enchuflar el balón en un tarro, hacer treinta y unas, manejar el balón. Y en las, como son tres fases, me ha ido bien y hoy en la segunda. Me toca que participan niños de otros países cada tres sábados y me falta el último ya para clasificar. Las clases virtuales con la escuela a la que pertenece le han servido a Eric para mejorar sus habilidades con el balón, pues tiene más tiempo para realizar sus entrenos. Entro con mi papá virtual, entro con el profesor Hospitia las mañanas y me toca que hacer califísico, treinta y unas, con la cabeza, y con la cabeza, y movernos bien. Las plataformas virtuales en tiempos de pandemia han permitido visibilizar el trabajo de muchos deportistas que antes de esta situación no pensaban en mostrar sus habilidades por estos medios. Papá, tenemos videos, el canal de YouTube, y el canal de YouTube se llama Diego Alessand de Regifo, y nosotros ahí hicimos videos caseros, retos, para que se suscriban y les like. Eric invita a seguir con los cuidados necesarios para evitar el virus y de esta forma tanto él como muchos deportistas puedan regresar a sus lugares habituales de entreno. No olviden de lavarse las manos, estirando las manos, poner el tapabocas y no salir de casa, cuidarnos bien.